hola de nuevo vamos con la explicación de este milagrito llamado tacto prodigioso porque eso es lo que nuestros espectadores van a sentir que tenemos un tacto absolutamente endiablado bueno para ello necesitamos una pequeña preparación aunque podemos hacerlo lo que decimos los magos impromptu o sea sin necesidad de preparación la preparación es muy sencilla vamos a poner 10 cartas 5 rojas y 5 negras alternadas por colores roja negra roja negra roja negra roja negra 2468 falta una roja negra 10 cartas estas 10 cartas tendrían que ir en la baraja o encima o debajo sabiendo nosotros que están alternadas por colores ahora al sacarlas decimos que vamos a hacer un juego con 10 cartas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y no temáis no temáis nadie va a darse cuenta de que estas cartas están alternando sus colores nadie si queréis hacer esto de una manera como decía impromptu o sea sin preparación se puede perfectamente pero requiere un poquito de ensayo y el ensayo hombre hay que hacerlo hay que hacerlo como simplemente diciendo vamos a sacar unas cartas especiales unas cartas que nos gustan mucho y lo que hacemos ahora es que al sacarlas vamos a hacer que no haya que no sea fácil vamos a ir sacando donde veamos parejas de rojas y negra o tríos aquí veo roja negra negra roja dejó las tres y ahora sé que aquí encima necesito una carta roja pues voy a por ella la encuentro veo una negra pongo una negra aquí veo una roja y una negra las voy colocando juntas y además voy poniendo las una encima de la otra para que no se den cuenta de la alternancia de los colores veis roja negra roja los pongo encima y me faltaría una negra y ahora simplemente contamos y si vemos que nos sobran nos faltan las quitamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y me ha sobrado una decimos y ya está de esta manera además podemos ver si están todas también contando las cara arriba en vez de cara abajo pero nos damos cuenta de que están todas perfectas porque es bastante sencillo pero hay que intentarlo hay que ensayarlo hay que probarlo antes vale pues bien tenemos las diez cartas que el espectador no sabe que están ordenadas y le vamos a pedir al espectador que encima de la mesa corte y complete el paquetito por mucho que se corte y se corte y se complete el paquetito lo que la gente no sabe es que las cartas no van a perder nunca la alternancia de colores fijaos siguen estando roja negra roja negra roja negra roja negra roja negra y roja y negra nadie lo sabe sólo sabemos nosotros y nos lo vamos a contar así que lo que hacemos es decirle que corte complete para que aprenda lo que es cortar y completar y que se lleve las manos debajo de la mesa para que sea más difícil para nosotros en realidad es porque si no lo hace debajo de la mesa puede descubrir el secreto y no queremos que descubra el secreto de eso nada le vamos a pedir que corte complete en sus manos y coja juntas y eso es muy importante si hace así no nos va a salir juntas las dos cartas de arriba y las de la vuelta y corte y complete que lo repita que coja dos desde la vuelta y corte y complete coja dos siempre dos desde la vuelta y corte y complete que da igual si que alguna vez escogerá cartas cara arriba otras cara abajo y otra vez escogerá cartas que estén cara de cara abajo pero da igual lo que importa es que sea un desastre que sea una locura corte y complete el espectador vuelve a hacer hasta que se canse cuanto más lo haga más sensación de caos va a tener va a sentir que genera en realidad mirad no genera nada porque ahora cuando nos dé el paquete vamos a decir que tenemos un súper tacto debajo de la mesa y mientras hablamos y sin hacer ruido importante para eso tenemos que hablar para que no sigan las cartas como la manipulamos vamos a hacer lo siguiente vamos a debajo de la mesa insisto en que no se puede ver esto vamos a ir dando la vuelta a una carta así ya una no sea mirad esta carta doy la vuelta la otra no está así voy girando mi mano que de arriba y cara abajo de esta manera aunque parezca increíble porque la verdad que lo veo de parece increíble hasta a mí ahora podemos anunciar nuestra predicción si el súper tacto me hace notar que has dejado cinco cartas cara arriba y cinco cara abajo eres gran matemático pero lo que no entiendo cómo has hecho es que ha dejado todas las cara arriba del mismo color no decimos la carrera cae o sea no no anunciamos que están la mitad de los colores carrera mientras trabajo decimos que las que están acá arriba son del mismo color sacamos el paquete de 15 una cara arriba dos cara arriba tres cara arriba cuatro cara arriba y cinco de arriba y son todas negras todas negras y damos un segundito de pausa para que el espectador que es inteligente piense a será que son todas negras no sé lo que estás pensando que igual que son todas negras no sé cómo lo has hecho pero ha separado perfectamente las rojas de las negras y el mérito del juego se lo damos a él él es el que de alguna manera increíble ha separado rojas de negras cara arriba y cara abajo guau dejamos que repose el efecto de magia el juego lo que han sentido que lo sientan que lo que lo de que lo degusten pero baladén y le pedimos que mezcle las cartas un poco más porque se puede hacer más difícil decimos y ahora nos llevamos las cartas debajo de la mesa con cualquier excusa necesitamos una excusa y decimos mira que están las cartas pero lo que intenta comita esto increíble y lo que hago es exactamente lo mismo de antes cara arriba cara abajo cara arriba cara abajo cara arriba cara abajo cara arriba cara abajo si seguís mi secuencia siempre contrarias aquí una carta de dorso siempre contrarias la espalda de la carta ahora decimos ahí espérate que no ha escogido ninguna carta sacamos la mano para el espectador este esta acción debe llevar las manos debajo de la mesa como hay un error el error es que se me ha olvidado de elegir una carta digamos que no ha existido lo va a olvidar le damos el paquete y decimos llévate la mano debajo de la mesa y como hiciste antes coges dos juntas y le das la vuelta cortas con coges dos juntas le dan la vuelta cortas dos juntas cortas lo juntas hasta que te canses cuando termines mira la carta de arriba está acá arriba o cara abajo cara abajo si no dice que está acá abajo le pedimos que le dé la vuelta a la cara arriba si la ve cara arriba que le dé la vuelta y la ponga cara abajo cara abajo pues darle la vuelta siempre que darle la vuelta y recuerda la carta si fuese al contrario y la carta si fuese cara arriba cara arriba recuérdala y dale la vuelta rey de rombos recuerda la carta y corta y corta y corta de entregame el paquetito y lo llevamos abajo de la mesa y decimos con mi súper tacto voy a intentar saber cuál de todas es tu carta en el caos que has generado y hacemos lo de siempre nuestro pase secreto sin hacer ruido recordad de nuevo una sí una no una sí una no y ahora decimos creo que no sólo he encontrado tu carta sino que además he hecho algo más difícil con mi súper tacto le daba todas la vuelta y la tuya la dejado al revés sacamos el paquetito vemos que está de cara si estuviera de dorso lo ponemos dado la vuelta para que la carta suya parezca al revés vale extendemos las cartas mira 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 están todas cara arriba no puede ser con tu carta al rey de diamantes menos exactamente el rey de diamantes estos son estos son poderes superman no hacía esto y y y y y Gracias por ver el video.